Y sigo solo esperando que pase un tormento, un tormento Yo solo quiero que veas todo lo que veo, que veo ¿Dónde suena tu nombre? Nada, nadie responde ¿Dónde suena tu nombre? ¡Acá! Yo sé que no crees nada de lo que te cuento, te cuento Yo sé que solo quisieras que fuera un recuerdo, recuerdo ¿Dónde suena tu nombre? Nada, nadie responde ¿Dónde suena tu nombre? ¡Acá! Y sigo solo esperando que pase un tormento, un tormento Yo solo quiero que veas todo lo que veo, que veo ¿Dónde suena tu nombre? Nada, nadie responde ¿Dónde suena tu nombre? ¡Acá! ¿Dónde suena tu nombre? Nada, nadie responde ¿Dónde suena tu nombre? ¡Acá! Please. No, Chris, oh-oh-oh ¡Puedas caer en tu mensaje entre mí! ¡Oh! No, 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 no! ¡Puedas caer en tu mensaje! Entre líneas, verás al fin, todo fue una cantidad ¿Dónde suena tu nombre? Nada, nadie responde ¿Dónde suena tu nombre? ¡Acá! ¿Dónde suena tu nombre? Nada, nadie responde ¿Dónde suena tu nombre? ¡Acá! ¿Dónde suena tu nombre? Nada, nadie responde Una ocasión donde puedas llegar en un hotel En la noche Dime dónde vas, dónde quieres ir No sé dónde estás, si estás por venir Llévame a un lugar donde pueda ir En un hotel En la noche ¿Alguna vez me dijiste que sí? No sé qué más tengo que compartir Sin dirección, que me puedas llevar A tu nombre En la noche En la noche Dime dónde vas, dónde quieres ir No sé dónde estás, si estás por venir Llévame a un hotel Llévame a un lugar donde pueda ir Llévame a un lugar donde pueda ir En un hotel En la noche Llévame a un hotel Dime dónde vas, dónde quieres ir No sé dónde estás, si estás por venir Llévame a un lugar donde pueda huir Te amarte like Move likegestions Te amarte Te amarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! No ha sido fácil, la verdad es que no ha sido fácil para los dos Y sigo aquí, esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Esperando por ti Y no sé que puedo más Yo no sé que estuvo mal Y la luz me sigo en tu camino Al descubrir, entendí el infinito entre los dos Y sigo aquí, esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que no, no ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Y no sé que no, no ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Es el fin de los días, tu liberación Sin de la hipocresía, tal vez pueda ser vos ¿Tú? No te quieres ahí? ¡Tú, no te quieres ahí! No me mires así, soy como el dios que necesita sangre Rey de la fantasía Soy revolución Fin de la cacería Tal vez no puedas de vos Tú no te quieres ahí, elevame al estado más salvaje Tú no me mires así, soy como el dios que necesita sangre Es que no me mires así, soy como el dios que necesita sangre No me mires así, soy como el dios que necesita sangre Me sigo despertando en el estado de salvaje ¿Por qué quieres ahí? Elevame al estado más salvaje No me mires así, soy como Dios que necesita sangre No me mires así, soy como Dios que necesita sangre Voy a perseguir tu persignación Voy a encontrar tu lado libre Voy a perseguir tu fascinación No lo ves, oh, en la vida No lo ves, oh, es tu fascinación En la noche vendrás bailarás al amanecer Y en la noche vendrás amando mis incendios Quiero consumir tus bajos instintos Quiero dar sufrir tu lado más limpio No lo ves, oh, en la altura No lo ves, oh, es tu fascinación Y en la noche guerras bailarás al amanecer Y en tu aviso perseverarás al ritual de ame Señor Esta vez no ha sido fácil Esta vez no ha sido fácil No lo ves, aún es lo mismo Y esta vez es matar o morir Y esta noche la vida nos vuelan las vueltas Y el destino de paz esta noche te encontró Esta vez no ha sido fácil 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 Recuerdo que olvidé Decirte lo mejor Decirte que aprendí a pedir perdón No pude evitar Ponerme a pensar Porque la vida fue frágil en ti Te veo a donde voy Una alucinación Es que no avisamos que te ibas No hay luz en la ciudad No veo a donde vas Tal vez mañana Tal vez mañana vuelvas a venir Recuerdo que esta vez Perdimos el control En la locura En la locura De sobrevivir No pude evitar Ponerme a pensar Un amor ¿Qué sería de ti ¿Qué sería de ti En estos días? Te veo a donde voy Una alucinación Es que no avisabas Que te ibas No hay luz en la ciudad No hay luz en la ciudad No veo a donde vas Tal vez mañana vuelvas Tal vez mañana entiendas Tal vez mañana vuelvas a venir No hay luz No hay luz Now... No hay luz No hay luz No hay luz No hay luz La intención y parte del amor es que yo no quería lastimar No hay luz en la ciudad y no ven dónde vas Tal vez mañana vuelvas, tal vez mañana entiendas Tal vez mañana vuelvas a vivir Tal vez mañana vuelvas a vivir Tal vez mañana vuelvas a vivir Ella nació en el tiempo equivocado Y escondió la vida en el flacón Nunca eligió ser odiada, ser amada Pero guardo la verdad Nunca confesó que su vida era salvaje Sin una razón me reveló su imagen No vengas por mí, ya no busquen un culpable Tal vez será mejor en ti Si un cuerpo es la adicción del miserable Y puede ver el color de la maldad Ella escapó, no sé cuando, ninguna parte Y encontró la verdad Nunca confesó que su vida era salvaje Sin una razón me reveló su imagen No vengas por mí, ya no busquen un culpable Tal vez será mejor en ti ¡Averro de la maldad! ¡Averro de la maldad! ¡Averro de la maldad! Subida es mi seria constante Vive a me, llevan a gondola Ella corrió sin llegar a alguna parte Y se escondió en el placard Nunca confesó que su vida era salvaje Y sin una razón me reveló su imagen No vengas por mi Ya no busquen un culpable Tal vez será mejor Al fin Ya no busquen un culpable 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 Déjame pasar y déjame sentir No ves que veo, veo todo desde aquí Yo quiero entrar en tu habitación Y por un rato de escucharte No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y todo lo verás Y todo lo sabrás Sentado en tu sillón Y todo alcanzarás Y todo lo tendrás En tu imaginación Deja de grabar Porque me seguís Y paranoia no me deja existir ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué sabes de mí? Fijo en el lente y dime No, 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 no 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 Y todo lo verás Y todo lo sabrás Sentado en tu sillón Y todo alcanzarás Y todo lo tendrás En tu imaginación Y todo lo tendrás Y todo lo tendrás Todo lo sabrás, soltado en tu sillón Y todo alcanzarás, si todo lo tendrás en tu imaginación Dime más que lo que vino, si verás mi vida en el hilo Si tendré tu conexión Y verás todo lo que fuimos, si sabrás todo lo que hicimos Como una conspiración 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 Soldado, por Dios, yo quiero que estés conmigo Que juntos vivimos la sangre que se ha derramado Que quede guardado el silencio de algunos perros Y que siga vivo el recuerdo de los que olvidamos Y pájaros ya no me cantan en la mañana Y solo queda algún recuerdo muriendo en mi alma A veces me engaño leyendo algún libro oxidado Que dice que ganarás buenos si fueran más malos Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Y nadie me va a recordar ese amor olvidado Y de mis voces buscarán unos pocos y dos Pero ahora no importa porque vos estás a mi lado Quisiera muy lejos volar a empezar de nuevo Quisiera volver ya no puedo me duelen los huesos A veces me engaño leyendo algún libro oxidado Que dice que ganarás buenos si fueran los malos Recuerdo que de muy chico alguien me decía Que cuando el tiempo me alcance lo comprendería Quisiera que veas de cerca lo que ven mis ojos Quisiera que entendas que el mundo se muere de a poco Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Y nadie me va a recordar ese amor olvidado Y de mis voces buscarán unos pocos y dos Pero ahora no importa porque vos estás a mi lado Nena quiero que me escuches y leas mis labios Tal vez esta noche borracho te diga que te amo No seas tan cruel y quédate hasta que venga el día Quédate un rato conmigo, róbame la vida Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Y nadie me va a recordar ese amor olvidado Y de mis voces buscarán unos pocos y dos Pero ahora no importa porque vos estás a mi lado Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Y nadie me va a recordar ese amor olvidado Y de mis voces buscarán unos pocos y dos Pero ahora no importa porque vos estás a mi lado Pero ahora no importa porque vos estás a mi lado Y da mis voces buscarán unos pocos y dos